bueno hoy el mar está intratable hace muchísimo oleaje así que imposible bañarse hoy aquí el mar está muy peligroso no hay nadie en el agua así que voy a probar después del puerto que hay otra playa que nunca ha ido que está muy resguardada a ver cómo está pero vamos aquí imposible hay demasiado oleaje bueno esta es la otra playa que digo que aquí están los surfistas veis ahí hay al fondo los surfistas y bueno tiene también oleaje lo que pasa que yo me voy a bañar aquí en este en este rinconcito de aquí y de ahí no salgo está más cubierto mirad ese cómo hace surf bueno me ha gustado esta playa estoy ahora aquí tomándome el té después del baño aunque hay mucho oleaje pero en este rinconcito de aquí que es donde me ha bañado yo veis que está aquí cubierto por estas rocas aquí estoy protegido del oleaje entonces me he podido bañar pero bueno me gusta el ambiente que tiene esta playa aquí con los surfistas veis ahí al fondo como hacen surf todos ahora que viene por aquí viene otro que se va a meter ahora en el agua vale para adentro ahí es donde me he metido yo veis ahí se está más protegido del mar abierto pero bueno en cuanto salen de aquí por ahí ya aquí ya está el oleaje vale ahí va otro surfista y todo eso que veis por ahí esos son el camino de los acantilados que va a brei que es muy bonito aquí está el mundo de los acantilados que va a brei que es muy bonito y está 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 muy bonito pero